Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandigood Y bueno, nos habíamos quedado en que, bueno, justo habíamos pasado un par de niveles, ¿no? Tres niveles en realidad, estamos en Toxic Waste, creo que es jefe, creo que es jefe, no estoy seguro Así que vamos a ver como nos va, ya guardé igual la partida, todo en la anterior, espero que me vaya bien Y, ay, 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 ¿y este güey qué? ¿Qué te crees de Donkey Kong? Donkey Kong, bueno vamos a agarrar los discursos Seguramente si me acerco a uno de estos barriles me mata Segurísimo, no tengo que esquivarlos de atrás, no, claro Yo creo que pegándole al desgraciado ese de ahí, lo mato Vamos a ver, vengale Puto, váyase con su barril a la verga, ya está Máscarita, vámonos, vámonos, estamos bien Creo que no hay otro más, a la verga, ya sabía, ya sabía, desde allá al fondo todavía me están lanzando el desgraciado Ok, bonus El barril, ¿de dónde estará lanzándome el maldito ese? Ahí está, ya lo vi, ya te vi, motherfucker ¿Qué te ves, bitch? Porque cada vez lo lanzo más al fondo y me siguen lanzando a ellos las cosas Bueno, abrimos acá, frutita Estamos bien, en este estoy bien Por el momento, ahí está los barriles, ya empezaron a llegar los barriles Eso es Ay, 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 ay Estoy como recordando al antiguo Mario Bros Saltando en los barriles ¡Qué emperrías, pincheoso, maloso! Sigamos, que hay más vidas Tengo 56 vidas, estamos bien Ahorita vienen los barriles, seguramente Puta madre No me la vi venir Puta madre, pero quería saltar Ah, ok Ok, empezamos con la desgracia acá Un barril de faro como los esquivo Se supone que tienen que pasar encima mío, pero Por eso yo me quedé quieto pensando que iba a pasar encima Puta madre, ¿en serio? Crash de miércoles Estamos ahí, ah Ah, otra vez agarré la policía Ok, vamos Ahí vienen los barriles Ahí vienen los barriles No quiero morir No, no, no No, no, no No, no, no No No, no, no Muere, maldito Ahí está A ver, ese barril Ese barril, ¿no? Que rebota Me da miedo Sinceramente Parece que viene uno así Oh Ay, no No, me cayó No, no Justo le doy imprecisión y me cae el barril en la cara Ah, otra vez A ver Ok, ya Estábamos bien desde el principio Pero ahí empezamos con los problemas Por un barril, ah No puedo creerlo Muchos barriles que lo aplazan al Crash Ahí, Crash Manda más suerte, ¿eh? Estos son unas cosas increíblemente increíbles, ¿no? La verga La verga Fuera, miércoles Pinche oso desgraciado Es un oso Obviamente, es que es No estoy seguro Parece un oso, ¿no? Yo pienso que es un oso Así que Ahí, ahí Es la que me salvé Ya Ya Eso Eso Chao Ahí está sonando, creo Ah, no Me parece que era el final Ya El jueves Agarré La caja Ay, Dios Uh, ya Esta madre No, no me importa Otra vez Es que a la verga La caja Chao Vamos a ver Vamos a pie Sí, moró Tiene unos puntos claves Esta cosa Ahí está Bonus Uf Que de suerte Que me tocó Bonus ahí A ver Vamos a ver Si recuperamos algo de vidas Ay, 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 ay Ay, ay, ay No Qué abusivos Ya sabía que Esa Esa Maldita cosa Iba a explotar Rapidísimo No sé Por qué No me apuré Ah, bueno Sigamos Eso es Maldito Ya está Vamos a la siguiente Bueno Fue sin querer Queriendo Esa cosa De las explosiones Una de me salvado Sí, pero no sé cómo Ok Pinstripe Ni siquiera sé dónde está Son cortitos Los caminitos Hay un montón de niveles Acá, ¿no? Bueno, vamos Pinstripe A ver De qué va esta Oh, jefe Este loco El mierda Le corta ¿Cómo haces para matarlo? En algún momento Tiene harta vida Ajá Ok Le di primer golpe Protegímenos De los muebles Che, rata Loca Es una rata, ¿no? Entonces La anterior Era una rata Una rata gorda Ok Pensé que era un oso Una rata maldita Maldito Toma, mierda Me queda abusivo De las palabras ¿Qué pasa? Acá hay niños Viendo esto No mames Eh Loco, maldito Se le trabó Se le trabó Se le trabó Se le trabó el arma Ahí ¿Cómo lo agarro? Espérate Ahí, ahí, ahí Que se trabó Ah, demonio Demonios En cuanto se traba El arma Ahí Se le traba El arma Parece Esta rata Es loca Ahí Para el otro lado Salve Demonios Toma Falta un golpe Hasta que estoy A punto de ganarle Casi imperfecto Porque hasta ahora No me ha ganado Tengo miedo Seguramente Voy a ir para el otro lado Se voy a regresar O para el medio Se le trabó ahí No, no, no Se le trabó En la mesa A ver Otra vez Otra vez Espérate Espérate Nada más que ataque ahí Nada más que ataque en la mesa Me acerco Ahí Toma Ya está Ahora Listo Uff 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 Pero uff De cerca De cerca Esto es muy cerca De morir The high road Se parece un puente El camino alto El camino alto La fruta Nada más Que trampa De fuego Uff Llegué a las justas Un jabalí de jet Jabalí marica Eso es Perdí mi vida A cambio de saber Que había ahí Al fondo Eso es Espera Por un milímetro Creo que no llegué O sea Si o si Tengo que usar Las tortuguitas Estas Creo que en la siguiente No es necesario Si es necesario Ok ¿Cómo agarro entonces La tortuga? Justo en el punto Que necesito Me voy de la No puede ser Llegaré No llegué Porque salte Del piso mismo Ay no En serio Está que no llegué ¡Aaah! 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 ¡Biches! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madafuckas! ¡Aaah! 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 ¡Ay Dios mío! Ok. Agh. Segundo bonus. Jabalí, Jabalí. Espera que venga. Espera que venga el malito. Cayó el desgraciado ahí yo creo. Ven, ven acá. Ven acá, maldito. Ven. Ahí te quedas. ¡Ah! ¡Ya! ¡Seguimos! ¡Ca-cá! Acá justo en intersección, ¿no? Del puente tiene un checkpoint. O al menos... Tiene más o menos uno. ¡Eso es! ¡Komejo! ¿En serio? No te ayudo, solo di pa'l checkpoint. Bueno, me animo. Te doy una vida... Perdida completamente ahí. ¡Eso es! Tengo que estar midiéndome con la sombra. Pero no me salió. A ver. ¡Eso! 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 Bien. ¡Ay, ay, ay! No te caigas. No te caigas. Ok. ¡Bonus! ¡Uf! ¡Bonus! Vamos a ver si recupero algo de vidas. Y ahí puedo grabar también. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Eso! Todo miércoles tienen que dar eso. Te apuesto que está lleno de vidas. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, está más o menos lleno de vidas. Pero no, ahí nomás. No me voy a arriesgar más. Ya, vamos a guardar. ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué abusivos! ¿Qué son estos con los niveles a veces? En el dodo no, ¿no? Porque hasta a veces los niveles normales son más fáciles que el dodo no. ¡Listo! ¡Listo! ¡Sigamos! En el camino alto. ¡The High Road! ¡Vamos con las tortuguitas, ninja! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Ahí está! ¡No te mueras! ¡Oh! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Su madre! Me da miedo, por Dios. No saben cómo. Pero bueno, vamos a ir al Slippery Climb. Estaba viendo mi celular un segundo. Jeje. Ok, listo. Vamos a verlo. ¡Ay, ay, ay! Estamos en el castillo ya. El castillo desgraciado este. Ok. Ok. Estas grass... ¿Qué pedo con las grass? Se... Se hunden de la nada. Me caí. Apenas empiezo, ya me morí. Ya está mal. Bueno. No, 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 no. Ahí tiene que ser. ¡Ah! Tiene que ser apresurado. Pero me apresuré demasiado. ¡Ah! Bueno. Vamos otra vez. Para no pasar a tomar escaleras malditas. ¡Ah! Eso. ¡Ah! Agarramos vida. ¡Ah! ¡Ay! ¡No te caigas! ¡En serio! ¡Ah! ¿Por qué? Me gusta la vida. ¡Caramba! Eso es. Yo voy de frente nomás creo. Eso es. ¡Oh! Lleguen las justitas. Esa mano pajera que fue. Ok. Vamos. No te caigas maldita sea. No te caigas Crash. ¡Uh! ¡Uh! ¡Espera! Una paloma. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? No sé. ¿Qué es eso? Díganme. Usted es una hurraca parece. La hurraca. Una hurraca rana. Agarra la vida. Es que no se acaba. ¡Oh! ¡No! ¡No! Desde el principio. Ya. Bueno. El mismo. Para intentar agarrar una vida. A ver si sale una pared. ¡No! ¡Wow! ¡Eso me salvó! Acabo de tocar esas cosas de la cúa. Si no voy a morir. Ok. Eso es algo bueno. Tal vez es un bug. Tal vez es a propósito así. No lo sé. Eso es. Pajero. 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 No te mueras. No te mueras. Ok. No. No. Espera. Ahora sí. Eso es. ¿Qué es ese pájaro? Un pato. No sé. Un tucano. Un tucano. No. El tucano es así. No sé. No tengo video. ¿Qué animal es ese? Bueno. Ahí. Ahí. Está muy rápido eso. Hay que hacerlo rápidamente. Nosotras jeropas. Por DaWi. Ah! 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 Vamos. Ah! Ah! Eso es. Acabas agarrar las putitas. Eso es. Te apuesto que esas escaleras se van a... No sé. Ahí está. Ya sabía que iba a pasar algo. No! ¡No! ¿Por qué me delaté? No había checkpoint, ¿no? No había checkpoint, me mandó desde el principio. Injusticia. ¡La madre! Ah, ya. No te pases. Eso. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es. Ven acá, ven acá, eso. Vamos a pasarlo rapidísimo. ¡No, no, no, muy rápido! ¡Jerga, güey! ¿Por qué? ¿Por qué, señorita Laura? ¿Por qué? Eso. En esta ciencia me está haciendo un poco más difícil la cosa. Vamos a agarrar estas cajitas. Me voy. ¡Ahora! ¿Cómo querer hacer algo mejor? Me sale de la verga. Eso es. Eso. Pero... Pero ahí como que los rayos no te dejan ver... O sea, no, no... No que te tapan, ¿no? Sino que... El cambio de luz... Para el juego es repentino. Y a ver, es un poco que... Que te deja... Ciego. No ciego, ciego, ¿no? Pero... Bueno, no sé. Algo así yo lo veo ahorita. Esa precisión que se manda a Crash con los talones. Llega ahí. Eso es. Ahora acá. Las cajitas. Eso es. Manos jeropas. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! Ok. Yo dije ya me morí con ese pájaro, maldito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Ok. Esta escalera es lo que ver. Eso es. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Esto es un elevador? ¿Qué es eso? Ok. Eso es. Yo como que uno se boom. O sea, no se queda... ¿Aquí hay algo? No hay nada. Ok. Espera, espera. Quiero verificar esto. Eso es. Ok. Escalerita. Espera. ¿Cómo sale? A ver. Ajá, ajá, ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En las costas. Eso es bien rápido. ¡Eso! ¡No mames! ¡Qué precisiones acá! Mucho poder acá. Eso. Ahora acá. ¡Ay! Checkpoint está ahí arribita. Se puede uno morir antes del checkpoint. ¿Qué sería? Eso es. Agarramos el elevador. Ajá. Esto se mueve mientras gira. Eso es. ¡Ay, ay, ay! Me pasé. Me pasé de largo eso. Ok. ¡Uy! ¿Qué es eso? No mames. Suena a nitro. ¿Viste qué? ¡Pero con el bicho científico! ¡Ah, la barra! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No te alegras, malditas! ¡No, no, no te va! Me piché. Me piché las pelotas. No puede ser. A ver. Ese científico de allá arriba está que... Está loco. Literal. Científico loco. ¿No? Eso. Eso es. Eso es. Otra vez lanzando sus explosivos. Suena a nitro, ¿no? El sonido de nitro. Explota. ¡Ah, ese! A ver, espera. Espera, espera. La escalera. Ahí, creo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Espera, espera, espera. Es medio loco acá. Ajá. Ajá. Plataformas más extrañas. Por Dios. Llega. ¡Oh! ¡Oh! Eso es. Otro. Otra cara de pelado, este. Eso es. Está que casi no la cuenta, ahí. Manos jeropas. A ver, aquí. Pajarito. Ahí está. Pero recibe una máscara. Después... ¡Oh! Bonos de este. A ver. No... No he hecho hasta ahora uno de estos bonos, ¿no? ¿O qué? Hice unas cavernas. Deben ser de recontra difíciles. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué me fui para el fondo? ¿Qué pasó? ¿Qué me...? Apresté seguramente para arriba de casualidad. Bueno, ni modo. ¡No! ¡Epe! Está mal. A ver. No había llegado bien. Bueno, ni modo. Ese bonos estaba bien difícil, ¿eh? Qué abusivo también con el... Con el loco ese. Ok. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No mames. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pinche pájaro! ¡Oh! Estoy quemando héroe acá. ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas! ¡Caldita sea! ¡Ay, diga! ¡Ah, eso! ¡Eso! ¡Es otro loco que está lanzando su nitro! ¡Tercera! ¡Qué pedo mío! ¡Ya está! ¡Llegué! ¡Uf! Y hasta aquí lo termino. ¡Ah, su madre! Justo 20 minutos. Para... ¡Exactito! ¡Exactito! Bueno, un poquito más. Así que... ¡Hasta aquí lo voy a dejar! Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Nos quedamos en Lights Out. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós!